8 de la mañana con 17 minutos, proseguimos con el desarrollo de su espacio de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en la Romana, situada en la región este de República Dominicana. Proseguimos, continuamos, con Kelvin Martínez en los controles y los jóvenes pasantes del Politécnico Calazán San Eduardo, Yaira de los Santos y tenemos a Esteban Martínez, aquí en cabina como cada viernes. ¿Verdad? ¿De cuándo? Tiene sueño. Es que estudia mucho, estudia mucho, y más el deporte, porque es un destacado jugador de baloncesto, aplaudido, ovacionado por las chicas en la cancha, por esos movimientos que tiene. Entonces, Vladimir Martínez, reiterado, los buenos días por usted, hermano. Buenos días, querido amigo Franklin Cordero, buenos días a los jóvenes del Calazán, buenos días a Kerry Martínez, a la región este, la Romana, buenos días, es un placer inmenso de estar en esta tribuna de información cada día, como ustedes, con dolor en mi corazón. Las estrellas, las estrellas le ganaron, ganaron el juego ayer. Entonces nosotros quedamos fuera. Quedamos fuera. Ya. Para mí se acabó la pelota hasta octubre, no hay pelota ya. No tiene sentido. Pero el juego, esta es la temporada, y me importa que Manuel de Jesús me quiera decir que llamar, y que la dame un boche, bájame esa radio que me confunde, por favor. Y que Manuel de Jesús me quiera llamar, y quiera confundir, y quiera venir, me dame un boche, pero los toros del este, habla un romanense, toro de corazón, que no hay de ningún otro equipo que no sea de los toros, porque los toros es el equipo de la Romana, y del este. Como yo no soy de Santiago, no puedo ser Aguilucho. Como yo no soy capitaleño, no puedo ser Liceita. Yo soy romanense, aunque pierda a los toros, soy de los toros. Ahora bien, Manuel de Jesús, los toros, dejaron mal parados los fanáticos de la Romana. Nos dejaron desmoralizados, fue. Desmoralizados. El pobre Valdés, el pobre Raúl Valdés, caramba. Se le cayó el brazo, llevándolo al octavo, 5 a 0. Y viene un fuñido gringo, y le entrega el juego al otro equipo. En el octavo, entregan el juego. Yo le apuesto a usted que si los toros jugaron 50 juegos, 49 le entregaron el juego en el octavo a los otros equipos. Increíble. Usted siga diciendo que usted es de los toros, pero no hay forma de usted resaltar la fortaleza de su equipo, porque no quedaron bien. Quedaron pésimos, pésimos. ¿Y sabe por qué quedaron pésimos? ¿Y por qué duele? Oye, ¿por qué duele? Duele porque, carajo, en el octavo estamos ganando 5 a 1. Y le entregamos el juego en el octavo. No, eso duele. Eso es insoportable. Que lo sepa el Central Romana, que lo sepa la gerencia de los toros. Quedamos feo. Desmoralizado. Desmoralizado. Usted sabe lo triste. Lo triste que usted escuchara a un liceísta, a un liceísta prepotente. Usted no... Mire, ¿qué de los toros sabe lo que yo quiero decir? Un liceísta altanero. Eso es insoportable, señores. Eso es insoportable escuchar. Porque, mire, el fanático de los escogidos no es así. Ni el de las águilas tampoco. Ni el de las estrellas, ni el de los gigantes. Son unos liceítas. Que son tan altanero y tan prepotentes, Padre Celestial. Eso es insoportable. Usted sentarse y oye un liceísta hablando de pelota. Empieza por Franklin. ¿Yo? Por Franklin Mirabal. Ah, ok. No, tú no eres liceísta, Franklin. No, pero tú se empiezo por Franklin. Espera, te viene terminado. ¿Eh? Franklin Mirabal. Bueno, Franklin hubo que sacarlo con un continente de las águilas. Ella del cibapo, porque se le iba a matar. Ah, ¿por qué? Por el lambón. Por el freco. Freco insoportable que es. ¿Me entiendes? Quedábamos demoralizados. Pero nada. Lo que somos de los toros tenemos la fe de que alguna vez vuelva a sonar el toro lío. De verdad, aquí en la Romana. O sea, porque lo que era el toro lío antes se volvió un desorden al final entregando los juegos. Y wow, lástima que nuestro mejor pitcher, Raúl Valdés. ¿Abusaron de él? ¿Eh? El único que jugó ahí. Tú lo ves que lo pusieron en Santiago. Sí, sí. Definitivamente. El solo no se volvió. ¿Eh? Y brilló. Esa tenía la moral del autor en alto. Pero entonces cuando Raúl, cuando Raúl pichaba que venía el relevista ya, el senador, hacía un lío al final. No ha llegado el senador de este programa tampoco. Se perdía el juego. ¿El senador de este programa? Sí. ¿El senador? Una nota de prensa me envía el alcalde de Caleta, Eduardo Keremetivier, invitando a todo el distrito municipal de Caleta a la gran fiesta de Navidad el martes 20 de diciembre a las 7 de la noche. En el municipio de Caleta, este evento tendrá la presencia, distrito, y como yo dije, en el distrito de Caleta, Isabel Valdés, Isabel Valdés, es una artista cristiana, famosísima, nuestra Isabel Valdés, nacida aquí en la Fumana. Y estará por ahí también una orquesta que se llama, ¿cómo se llama esa orquesta? Esa es para los mundanos, ¿verdad? No, 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 no. ¿También cristiana? Sí, cristiana, cristiana. Bueno, se me escapa el nombre de la orquesta, pero vamos para Caleta a disfrutar de esa fiesta. Quiero felicitar a la honorable gobernadora de la provincia de la Romana. Yaqueline Fernández. Yaqueline Fernández es una excelente mujer, se la ha pasado trabajando. Eso dice Tian, eso dice Tian, que es una excelente mujer. Mira, porque Tian lo dice que yo lo creo más, ¿tú me entiendes? El reposo. El reposo, hermano. Que es un gran hombre también, luchador, fajador, un hombre sin, una persona sin hambre. Un gran soporte. Una persona sin hambre, el diálogo, no tiene hambre. Él no sabe lo que es. Entonces, reitero pues la felicitación a la gobernadora porque está haciendo un excelente aporte a la sociedad con ayudar a los diferentes gremios de aquí de la Romana a celebrar su fiesta de Navidad. Tú sabes que, por ejemplo, el gremio de locutores no es una institución que recibe dinero así, ¿verdad? Por millares, sino que lo que recibe es un pequeño aporte. Y anoche pues celebramos una gran cena. Y fue muy hermoso, fue bello. Toda la primera actividad que yo oí, hacía mucho que yo no iba a una actividad así tan... Concurrida. Concurrida y tan llena de premios. Ahí se rifaron anoche más de 10 estufas. Aparte de que canatas, más de 50 canatas se repartieron anoche ahí. Y vinieron en efectivo, ahí se devolvaron ahí unas cuantas personalidades. Por número, llamando una rifa. Y de verdad que me gustó, la comida estaba rica. El ambiente estaba divino en ese lugar. Y qué bien, qué bien. También me dicen que en la fiesta de los camarógrafos, también estuvo la flamante gobernadora ahí también aportando a esa fiesta. Y también pues, tengo entendido que también ella está patrocinando la fiesta de los mercadólogos. De los mercadólogos, sí, que va a ser el marx. ¿Asociación de Mercadólogos Romanenses? Que dirige el licenciado Carlos Mateo. El licenciado Carlos Mateo, sí. Vardés, Carlos Mateo Vardés. Él está invitando también a todos los mercadólogos de las romanas. Que tengan que ser un poco de vergüenza a ti, a ti. El martes, el martes para allá, para el colegio de los... ¿Cómo se llama ese? El colegio de periodistas. Periodistas, ¿verdad? Aquí hace esta su gran actividad. De ustedes, los periodistas. De todos nosotros, los comunicadores. Al fin y al cabo, eso es la casa. Que siempre nos reunimos. Llegamos a actividades. Bien. Y qué bueno que estas cosas están pasando en nuestra ciudad. Se habla también de almuerzo por los barrios. Anoche estaba también Iván Silva, el senador Iván Silva, en uno de los parques de aquí, de la Romana, con un buffet abierto, con premios, regalos. El senador Iván Silva, el senador Iván Silva, el senador Iván Silva, es otro funcionario que no descansa. Él no descansa. Me comentó el otro día que estuvo por allá, por el día de Comunidad, se atendió más de 400 personas. Porque, miren, la profesión... Ahora ellos van a entregar también bonos. Sí, él está entregando desde anoche. Junto con el diputado, también Eugenio Cedeño. Bueno. Decía que... Quiero verte, Eugenio. Él me contó, me contó que estaba en el día de Comayazo y tendió más de 400 personas. ¿Tú sabías qué? De Comayazo, perdón. ¿Tú sabías qué? ¿Cómo mire esa mujer? Mira, la primera vez que me pasó, ahora mismo, la segunda vez, me pasó esto en Radio Ben. Radio Bendición. Cuando Braulio Mejia me dijo, me abrió el micrófono para hablar. Sí, que hace sin palabras. Me tranqué así. Acabo de trancarme ahora mismo. Bien, bien, por favor. Bien, saludamos al senador Iván Silva. La profesión del senador Iván Silva para darle ya entrada a nuestra queridísima doctora que lleva luz... Es el podiatra. Lleva luz al pueblo, a la nación, a los que nos escuchan ahí. La doctora lleva luz con su conocimiento de psicología y su experiencia de vida, que la gente puede, pues, vivir mejor si se lleva de sus consejos. Pero, el senador es una profesión, ¿cómo que se llama? Podiatra. ¿Quién se inventó ese nombre? Es una cosa como tal. Ustedes, los jóvenes pasantes, ustedes que tienen teléfonos, con internet, busquen por... Médicos de los pies. De los pies. Poner una tarea, yo le voy a poner a ellos. Ah, ya lo dije, ya, ya lo dije. No todos los médicos conocen cómo sanar un pie, un pie diabético. No todos los médicos. Es una especialidad que se hace fuera de este país y cuesta mucho dinero. Y el senador Iván Silva atendió a más de 400. Oiga eso, señores, increíble. Sí, sí, sí. Gratis. Sin lugar a dudas. Excelente. Queridísimo periodista. Tenemos por acá a la bella, a la dinámica. No fue la noche a la cena de aquella. No me invitaron. Me invitaron. ¿Fue un colectivo? ¿Fue un colectivo? No, un colectivo. Mire, pero vamos a dejar eso para un segundo plano. No me hagas, tú no ves que él se está mirando. Oiga, vamos a dejar esto para un segundo plano, porque nunca vamos a llegar a acudirlo. Se mandó algo después de desayunos. Nadie le gana a las mujeres. Ningún hombre le gana a la comida. Se mandó una invitación al desayuno musical. No. No, yo para mí ya estoy. Deje eso ahí. Habla. Mire, nunca le vamos a ganar a las mujeres. Nunca. Yo la escuché. La bella, Yasmin García, Yasmin García, nuestra psicóloga en su segmento de psicología hoy. Muy buenos días, bella dama. Tiene ahí un rojo. Dando mis últimos programas. De este año, aclaro. En este emisor. Para que no haya gente que se dé un tiro en la calle. Buen día, buen día a todos. Una buena combinación tiene ella. Vladi. Sí. ¿Cómo es el tema de hoy? Los chicos. Kelvin. ¿Qué van a ir? Kelvin, ¿cómo están todos? A mí nadie me habla de ser pájaro. Para mí, más que un placer. Estar aquí, como siempre. Si está en contra. Como todas las semanas. Mira que no había uno diciéndome que... Tú estás bello. Siempre me ha gustado. Y yo, ah, ¿de verdad? Sigue ahí, Frank. Tú como caja de esa gente, tú. No, de verdad, yo no sé qué sucede. La actividad está muy en mi sección. No me haga mandarte a la acera del micrófono. Procura, mujer, así que voy a ser pájaro. Yo. Entonces, Frank, es nuestro tema. O claro, la importancia de un proyecto de vida para un inicio de año emocionalmente estable y exitoso. ¿Cuánto tienen esa vida? La gente vive el día a día. Si no avanza ningún proyecto. Escuchen, señores. Viene palabra buena por ahí. Muy importante ese tema. Lo quise traer a propósito de que estamos a fin de año y las personas... ¿Qué es un proyecto? Un proyecto no es más que una planificación de tal o cual función, evento, deseo que usted tenga, pero lo importante es... Ese hombre no había entrado aquí. Lo importante es... ¿Por qué Leroy nada más entra cuando la honorable psicóloga está aquí? Yo siempre... ¿Tú entras nada más cuando ella está aquí? No. Y la está interrumpiendo, Leroy. Sí, es verdad. Está interrumpiendo. Ay, 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 qué amoroto. ¿Y qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es, como estaba comentando hace un momento, no es más que la planificación de un evento que usted quiera realizar, de una casa, de qué usted quiere en el futuro. Pero el punto es escribirlo, plasmarlo dentro de las normativas que usted tiene para usted poder realizar ese evento. ¿Por qué yo quise traerlo? Porque siempre decimos cuando nos saludamos, ¿verdad? Para fin de año, feliz año, Dios te bendiga, que el año sea próspero, te deseo, te deseo. Pero déjeme decirle que para usted tener un año 2023 exitoso y emocionalmente estable, usted tiene que tener un proyecto de vida. Usted tiene que proponerse, porque a usted se lo pueden desear 50.000 veces. Pues lo voy a proponer. Exactamente. Es verdad. A usted se lo pueden desear. 100.000 personas que te desean muchísimas cosas buenas, pero uno no lo asume. Es verdad lo que ella dice. Que este año, por ejemplo, los que estamos, los que estamos, yo que ya estoy en un proyecto de graduación y tesis, que este año 2023 ya me integradoes. Pero si yo no, si yo no intento en mi proyecto de vida, yo no entro la planificación de esa tesis, de esa graduación, yo no me voy a poder graduar porque no va a haber una varita mágica que lo haga. Así es. Si yo dentro de mi planificación o mi proyecto de vida no incluyo actividades, por ejemplo, exitosas, actividades que me generen dinero, no va a ser un año exitoso, va a ser un año donde yo voy a pasar muchas necesidades porque no voy a tener para costear los gastos. Entonces, cuando hablamos del proyecto de vida y de la parte de emocionalmente estable, estamos hablando de que cuando usted no tiene, por ejemplo, garantizado un buen trabajo, su salud, su economía, usted sabe que el año no le va a ser exitoso ni emocionalmente estable. Entonces, es muy importante para un inicio de año la planificación, sobre todo la planificación financiera, la planificación económica, la planificación de pareja. O sea, ¿qué tipo de pareja? Por ejemplo, usted está casado, ¿verdad? Tiene su pareja, tiene su novio, unión libre, no importa. Y usted, es importante hacer una introspección antes de los proyectos de vida. Es importante realizar una introspección. ¿Qué es una introspección? Es visualizar. O sea, ¿cómo yo estoy en el momento? ¿Qué yo estoy haciendo en el momento? Entonces, cuando yo visualizo qué estoy haciendo en el momento, debo ser honesta y decir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Esta actividad que yo ideé o esto que yo hice, me está generando frutos. Me hace bien la actividad que yo estoy haciendo. Como yo lo estoy haciendo, está bien. Mi relación de pareja está bien como está o debo hacer algunos reajustes. Entonces, es importante introducirlo en el proyecto de vida. El proyecto de vida consta de algunas partes como son, lo primero es la revisión, que es la introspección. La segunda parte, usted debe tener metas a cumplir, plasmarlas. Pero aparte de las metas a cumplir, usted tiene que poner el tiempo y qué usted va a hacer para lograr esa meta. No es suficiente con, porque el proyecto de vida tiene que tener un tiempo. Y ser realista con ese tiempo. Y ser realista con ese tiempo. Pero es que por eso es la introspección, Vlade. Porque si tú no revisas, y déjame decirte que muchas veces no hay que ser ni siquiera tan realista. Posiblemente usted diga, bueno, yo quiero hacerme rico el año que viene. Posiblemente usted no lo logre con ciertos proyectos de trabajo, pero está más cerca que en el 2022. ¿Entiende? Entonces, ¿qué debe hacer? Vuelve y revisa su proyecto de vida. Hace reajustes. Aprieta por aquí. Floja por aquí. Sube aquí. Baja aquí. Es igual como cuando se está haciendo un edificio, haciendo una casa. Se planifica, se escribe, se hace un plano. Se hace un plano. Se dice, sí. Los materiales. Entonces, en el proyecto de vida, ¿cuáles son los materiales? ¿Qué usted va a hacer para lograr ese proyecto de vida? Tu educación, tu preparación. Exactamente. ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué yo quiero lograr realmente? ¿Entiende? Entonces, quise traer este tema porque yo pensaba anoche, y yo decía, siempre nos deseamos muchas bonanzas. ¿Pero qué hago yo para llevar a cabo estas bonanzas? Ayer, en estos días, me decía una persona muy querida, me decía, yo no voy a estudiar porque tú te pasas cuatro años estudiando en la Universidad de Valde, y escúcheme bien, Yasmín García Berges le dice a usted que es mentira eso. Si usted ve a un profesional pasando necesidades más que cuando no era profesional, no tiene competencias. No tiene competencias. Lo digo por experiencia propia. En mi caso, Dios ha sido muy bueno. O sea, yo vengo de un hogar de mucha pobreza, muy humilde. O sea, a mí me dicen Kilsi, yo me crié en Quisqueya. Mis padres se llaman Ramón y Areles. O sea, nosotros éramos, wow, Dios mío, papi era tan esforzado, y mi mamá también, porque nosotros estudiáramos. Porque mi mamá lavaba por paga, y mi papá trabajaba en el central. Mi mamá hacía de todo, hacía dulce de todo. Mi mamá hacía para ayudar a mi papá. Entonces, mi mamá me decía, mami, yo necesito que tú estudies, porque yo no quiero que tú, mírame lo que yo estoy haciendo, lavando por paga, y hacía de todo mi mamá. Entonces, usted me va a decir a mí que yo estoy como mismo estaba cuando era niña. Usted me va a decir a mí que yo he visto muchos contemporáneos míos que lo que me da a veces pena. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados. Entonces, no es cierto que si usted estudia, usted dice que va a estar peor que él sin él. Eso no es cierto. Eso es un mito. Eso es de personas mediocres. Ahora bien, ¿qué cuesta llegar? Claro que sí. Que usted se tiene que poner, que proponer metas. Por ejemplo, cuando yo inicié mi consultorio, en el 2020, en plena pandemia, plena pandemia, yo pensé, bueno, esto sería una buena oportunidad para los padres que no van, que sus hijos no van a tener una escolaridad. Pero también olvidé que no había mucha divisa por la misma pandemia. Sin embargo, dos años después, yo estoy comenzando a ver los frutos. O sea, yo no me quedé estancada pensando en los pros y los contras, porque el punto de los proyectos de vida y de emprender es que usted se tiene que arriesgar. Usted, dentro de los proyectos de vida, usted no puede poner una alfombra con muchas plumas y que usted va a estar cómodo. No, los proyectos de vida, emprender cuesta. Usted tiene que sacrificar cosas. Usted tiene, dentro de su proyecto de vida, comience a quitar. Bueno, por ejemplo, yo usaba el celular siete horas o cinco, vamos a suponer, para chatear al día. No, yo voy a utilizar ese tiempo para hacer un curso de marketing de lo que usted quiera. Usted tiene que también... Usted comía, gastaba, por ejemplo, mucho en restaurantes, que se ha demostrado que ir a restaurantes, comer fuera de la casa, sin ánimo a decir que usted no puede sacar a su pareja, invitar, salir con sus amigos un día a cenar. Pero sí es lo que más desfalca la economía del hogar. O sea, usted comer fuera. Entonces, si usted comía tantas veces fuera, aprenda a hacer su compita y haga su cena en su casa. Si usted almorzaba en la calle, calcule cuánto usted gastaba, es hacer reajustes para usted luego estar emocionalmente estado. Entonces, el verdadero punto es ese. ¿Hasta dónde yo quiero progresar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué yo quiero en un futuro? ¿En qué tamaño mi sueño? Exactamente. Y los sueños no se deben limitar, Vladimir. Los sueños no se limitan. Y se lo digo aquí, que aquí tenemos un par de jóvenes con nosotros. Los sueños no se limitan. Sueñe, sueñe, sueñe. Que soñar, míreme, ahora bien, no sueñe solo durmiendo. Sueñe despierto. Sueñe y trata de hacer cumplir ese sueño. Dentro de los proyectos de vida es importante mantener la privacidad. Sus proyectos de vida no se los cuenta todo el mundo, porque el punto es que el que no tiene un proyecto de vida claro y es pesimista, míreme, le va a decir a usted que eso, pero muchacho, tú no vas a llegar. No, 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 pero yo no creo que tú puedas llegar a eso. No, pero imposible. Eso es lo que le va a decir la persona a usted, que usted no va a llegar. Entonces, parece que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, porque, oiga bien, aquel que tiene también sueños, pero no tiene la actitud de usted, las agallas de usted, le va a intentar, como decía Vladimir, apagarle ese fuego, porque no se crea que uno, por ejemplo, yo, cuando yo inicié el proyecto de mi consultorio, yo decía, o sea, yo lo inicié en grande, pero, lo pensé en grande, pero fui por partes. Por ejemplo, ahora, esa es una información que doy, vamos a estar en otro local, nos vamos a mudar de donde estamos y vamos a estar en otro local donde vamos a ampliar nuestros servicios, allá vamos a funcionar como estimulación temprana, que se pudiese llamar como cuido, pero no va a ser un cuido, más bien, esa estimulación temprana lo vamos a aceptar desde un año hasta cinco años. También va a ser educación inclusiva, que vamos a trabajar con niños con necesidades distintas, llámese autismo, síndrome de Down y ese tipo de afecciones que tienen los niños. Entonces, yo siempre pensé en ese proyecto, pero en el 2020 yo comencé con una mesa y una oficina simplemente. Luego, a los cinco meses me mudé de local en la misma plaza y ya entonces tenía tres cubículos, sala de espera, mi oficina y el área donde trabajábamos los niños de apoyo psicopedagógico y estimulación. Entonces, ya estamos creciendo, ya estamos casi en la adolescencia y vemos la necesidad de brindar otros servicios que sí la gente entiende que podemos brindar. Entonces, cuando usted haga un proyecto, es importante que usted ese proyecto no es que lo minimice, pero vaya por parte, porque algo importante del proyecto de vida y de emprender es que usted no puede pensar que usted va a comer de eso que usted va a emprender. Lamentablemente. Usted va a invertir. Eso es como los hijos, eso es como la matica que usted sembró, que usted no come plátano al otro día de sembrar la matica de plátano. Usted tiene que esperar un tiempo. Seis meses después. Entonces, y sin hablar del mango, porque ahí se hay que esperar. Eso es por temporada. No, y hay que esperar un tiempo de maduración del mango, de que crezca, tú sabes, que pueda dar frutos. Y la mata de aguacate. Exactamente. A los que nos encanta el aguacate. Pero tengo una de ni, pero yo una de aguacate sembrada en el palo. Ay, ay, ay. Yo creo que voy por dos años y asumí todavía. dos años. Ah, tú ves. Entonces, growing. No tengo esperanza todavía. No tengo esperanza todavía también con growing. Tengo que esperar. Entonces, es muy, muy importante esta parte. Es importante nosotros pensar y saber qué vamos a inyectar en nuestro proyecto. No le voy a decir de que, bueno, por ejemplo, si usted es abogado, si usted es psicólogo, si usted es médico, inicie, pero inicie con calidad. ¿Cuál es la diferencia? Usted tiene que tratar de tener un entorno agradable para recibir a las personas que van a, que usted le va a dar el servicio. Eso es importante. Tiene que dar servicio. Porque, por ejemplo, cuando usted dice, no, yo comio y se está debajo de una mata. Usted sabe que debajo de una mata, a menos que no sea vender aguacate, usted va a tener poco público. Entonces, usted tiene que, dentro de su proyecto de vida, tener calidad para usted ofrecer un servicio. Sobre todo, tener responsabilidad y metas. Es importante tener metas dentro del proyecto de vida que usted se propone. ¿A qué tiempo lo quiere lograr? ¿Cómo lo quiere lograr? ¿Qué tiempo lo va a hacer? Y, revisar el proyecto de vida. Algo importante que yo les recomiendo a las personas es tener una agenda. Muchas personas utilizan el celular como agenda. Señores, miren, agenda es escrita, andar con ella. Miren, eso es importantísimo. Yo no sé si Vladi lo hace, si lo hace... Hay gente que tiene una agenda en la nevera, pegada. Y usted puede tener post-ing y pegar, que son recordatorios. Oiga, ¿cuál es la diferencia? Cuando usted escribe en un cuaderno, y más que anda con el cuaderno, a usted eso no se le olvida. Y usted diario, haga su proyecto diario, haga su planificación, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué va a gastar? Eso lo inventaron los japoneses, ¿verdad? Tuvieron que inventarlo, son demasiado organizados. Porque son muy disciplinados, muy organizados en esa área. Y eso es muy lógico, eso que dice Yasumi, muy lógico. Pero claro, el punto es, yo misma, cuando salgo sin la agenda, yo salgo como, ¿y qué es lo que me toca hacer? Pero cuando yo ando con mi agenda y voy tachando, tachando, algo importante para trabajar. Como cuando vas al súper con la lista. Eso es excelente. Voy tachando ahí. eso no lo subió. Sí, que tiene sentido. Venga, para acá. Entonces, oigan, que es importante, anotar los gastos, lo que usted gastó, para usted tener una planificación de qué usted gasta en esto, qué usted gasta en aquello, qué usted necesita para esto, qué usted necesita para aquello. No gaste sin control. Trate de economizar. No sea tacaño, dése sus gustos. Porque muchas veces queremos ahorrar tanto que nos cohibimos de darnos algunos privilegios. Se vuelve uno miserable. No. Estuvo un grupo de millonarios miserables. Y te tratan como miserable. Que no quieren invertir ni siquiera un pescado bueno y comerse un buen filete, una buena botella de vino, porque no, van a gastar mucho. Exactamente. Prefieren comprar lo baratera. Exactamente. Entonces, es importante, recuerde, haga su proyecto de vida. Inicie desde ya. Revise. No se ponga triste de que es melancólico, de que lo que no pudo lograr este año. Mire, diga, no lo logré en el 2022, pero el 2023 va a ser mi mejor año. Pero haga algo para que sea su mejor año. Mira, Yasmin, escúsame, Benjamín Franklin, el que sale, el que sale en la papeleta de 20 dólares que sale, que no es la de 100, Benjamín Franklin. Yo creo que sale la de 100 dólares. Benjamín Franklin. La historia registra que él, de vez en cuando, cada cierto tiempo se hacía un autoanálisis, mira, que he logrado, que no he logrado, hacia dónde voy, que tan sé que estoy de mi meta. Entonces, hubo alguien que dijo, que primero tú tienes que ver, que creer. Primero, ¿qué tú quieres ser, por ejemplo? ¿Quieres ser ingeniero, abogado? Primero tú tienes que creer que tú puedes serlo para entonces tú verlo. Hay gente que primero tiene que ver para creer. No, 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 no vea primero. Primero cree. Primero cree y vas a ver cómo tú puedes llegar a la posibilidad que tú tienes para alcanzar esas metas que tú estás buscando. Es como si el universo conspira para ayudarle, para, tú ves como que todo se afina, como que todo se combina. Vamos para allí, y vamos a ayudarlo y vamos a, y los amigos, los familiares, mira, hasta cooperan si te hace cuenta con eso que tú estás anhelando. Porque tú primero creíste, entonces ahora se está viendo. entonces tú tienes que creer en ti y que tu proyecto de vida no necesariamente las personas van a creer en él. algo importante en los proyectos de vida y en emprender, si usted va a emprender un negocio, emprenda un negocio que usted pueda manejar y no que usted lo ponga para que otro se lo maneje. Eso, míreme, no es funcional. Mira, el 95% muere. Yo puse un centro de uñas y por qué tú crees que quebró? Yo he puesto cinco cafeterías. ¿Por qué? Y no he trabajado en ninguna de las cinco. Y han quebrado, ¿verdad? Sí. Tienen que quebrar. Puse un karaoke. Entonces, ¿por qué quebró mi centro de uñas? Obviamente, porque yo lo puse muy bonito, lo puse muy bello, pero, señores, yo no sé bregar con uñas. Yo lo único que sé es pintármela yo, arreglarme yo, eso sí, pero yo no sé arreglar a otras personas. El hombre más rico de Babilonia, ese libro, tú lo leíste. No. Hay una parte que dice que él quiere hacerse rico y que tiene un ahorro y quería comprar oro e iba para donde los fenicios y el prestamista le dijo yo no conozco de oro, entonces, no vayas porque te van a ganar. ¿Qué es lo que tú conoces? Yo lo que sé, ¿qué es lo que tú conoces? Yo conozco de alfarería, pues, entonces, dedícate a lo que tú conoces. Si tú eres panadero, Bucarina, empezó a bregar con pan. Exactamente. No te pongas a bregar con construcción que tú lo que eres panadero. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde nos hablan? Se cayó la llamada. Por favor, vuelva. ¿Qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde nos hablan? Sí, muy buenos días. Bendiciones para todos y de habla una fe de escucha. Gracias. De aquí de la ciudad de la semana. Me interesa bastante el tema que está tratando la doctora, la licenciada, no sé, estipo, ¿verdad? Sí, sí. Es diferente al colocar o al saber que el negocio siempre cuando uno sepa el negocio que se está poniendo. Claro que sí. Si se ve un caso de una señora que puso un salón de belleza muy bonito, lo único que ella sabía era lavar cabeza y hacer rolos. Contrató una joven para pasar bloggers, la chica se fue el negocio que usted recopasó. ¿Se cayó? Claro, porque el fuente de un salón de belleza es quien sepa pasar un hombro. Exactamente. Eso es así. Tiene toda la razón en eso. Así que hay que pensar muy bien antes de hacer inversiones. Exactamente. Y que nuestro proyecto de vida esté alineado a lo que sabemos hacer, como dice la señora. Mira, por ejemplo, aquí, valga la promoción, tenemos un salón que tiene, yo creo que Andina tiene ya 30 años. Sí, debe tenerlo, sí. 30, sí, porque yo tengo 21 yendo allá. Y... tú no tienes no tanto, tú no tienes tanto, tú no tienes tanto, tú no tienes tanto. Sí, y déjame decirte que eso no, ya, ya ella tiene un nombre y tiene personas que trabajan para ella, pero ya Andina es Andina. ¿Entiendes? Vienen del hotel famoso de aquí, a Reglase, donde ella. Ya lo sabe. Oye, gente que vive en Villas Cotosa. Ya lo sabe. Y vaya a la promoción, voy a hacer una factura adelante. Buenos días, que nos habla. Un día en la noche. Buen día. Enrique, yo veo siempre con usted. ¿Cómo está Enrique? Te estoy llamando para desearle una feliz caridad contra toda tu familia, que la paz del padre, de familia, tranquilamente, que no haya nada, nada que la felicitar. Amén. Amén, Enrique, gracias. Gracias, hermano. Bendiciones. Doctora. Dígame. ¿Tú te digo algo muy positivo? Es que no la acuerda bien en este año después de antiguo, ¿qué es lo que te puede decir? Exactamente. Pero tenemos que hacer algo para que nos vaya bien, ¿verdad, Enrique? Exactamente, no te estamos haciendo la gente. ¿Quién? Gracias. Esa muchacha que tanto estás enamorando y no te hace caso, ten la esperanza de que tú vas a tener dinero y te vas a hacer caso. Ten la esperanza de eso. No, no, serio, hice esa introducción ahí. Pero en verdad, este es un buen año. Dice Facundo Cabral, el poeta argentino, siempre dice, hoy es un buen día para empezar de nuevo. Si Moisés a los 80 años dirigió el hecho, ¿por qué tú no puedes empezar de nuevo? Exactamente. Si no se puede empezar de nuevo y este 23 podemos empezar de nuevo. Usted quiere por la universidad, trate de inscribirse. Claro. Bueno, señores, aquí me mandó mi estilista una nota de voz. ¿De dónde? De dónde. de dónde. ¿Cómo que sabes que te estoy escuchando? Realmente no, nunca pensé que ella me escuchaba porque ella es muy ocupada y nunca he escuchado de mis horas allá en el salón. Ella sabe que es la mejor y que mis hijos y yo la amamos. Señores, y ya finalizando y cerrando el tema. ¿Dónde? Entonces, señores, miren, es muy importante dentro del proyecto de vida planificar qué vamos a hacer, qué queremos lograr y haga de este 2023 su mejor año, pero hágalo usted. No espere que le van a caer las cosas del cielo, espere su momento, revise su proyecto de vida, vaya apretando, vaya aflojando, vaya quitando de aquí, vaya poniendo de allí. Si usted ve a mitad de año que el proyecto está como lejos de lo que usted quería, reajuste y vuelva y comience de nuevo. Hay proyectos que se toman su tiempo también. Se toman su tiempo, pero es importante, Vlad, y revisar. Claro que sí. Es importante revisar porque muchas veces hacemos un proyecto de vida ficticio que usted sabe que eso no se le va a dar. Haga un proyecto de vida real, un proyecto de vida real. Haga un proyecto de vida que sí sea funcional para usted y que usted lo pueda lograr. Porque yo recuerdo, ay, 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 cuando yo era niña, tú sabes que había una, tú también te acuerdas, Vlad, Colgate realiza tu sueño. Ay, hombre, ¿cuántas cajas de Colgate? Yo, yo buscaba, yo buscaba, bueno, yo buscaba, óyeme a mí, Colgate te lleva a Disney, señores, ese era mi sueño, señores, y tengo visa porque íbamos en el 20, pero íbamos en el 20 con la niña que cumplía 15, pero tú sabes, vino la pandemia y luego tú sabes que tuvimos que esperar que se abriera, que fue el año pasado, este año prácticamente que se comenzó a viajar, entre el año, a principios de este año yo creo que fue que se comenzó a viajar, ¿entiendes? Entonces, pero señores, bueno, ya puedo, puedo cumplir ese sueño, ¿verdad? no necesariamente eso es para las personas, yo por lo menos era una niña inocente, pero están los que usted ve que juegan la loto, juegan esto pensando en su proyecto de vida. El dominicano juega un número que lo va a sacar de todos sus problemas. de todos. Y va a usar el premio. Exactamente. Eso no es proyecto de vida. Vlad, eso no es proyecto de vida. Eso no es proyecto de vida. Yo escuchaba a Franklin Cordero, a Juan Julio Páez, a Felipe Ong en el desayuno musical. No, 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 no. Ahí sí vamos a echarles. Gracias, eso no es verdad. Ahí sí vamos a echarles. A Franklin, no. ¿Sabes cuántos años tiene este programa? Sí, pero sin Franklin. ¿32? Algo por ahí. Pero no, pero no, Franklin. A 44, rétale 32. ¿Qué edad tengo yo? Sí, ¿y qué edad tú crees que tiene Franklin? Tiene 70, entonces. Porque Franklin, ¿cuántos años tiene Franklin en el desayuno musical? Ya no terminé el programa. Señores, este es muchísimo increíble. Pues es verdad. Yo estaba muy pequeñito, yo quería trabajar ahí en ese desayuno musical. Recuerden, no sean como Vlad. Señores, recuerden, vamos a retomar el tema, vamos a puntualizar. Recuerden, vamos a, número uno, realizar una introspección. O sea, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hice? Haga una introspección con su pareja, en el trato con sus hijos, haga los reajustes también del hogar, mire a ver cuáles son las metas que usted quiere lograr en el año, pero escríbala y revise dentro del proyecto cómo va su proyecto, haga reajustes, suba, baje, inicie un 2023 emocionalmente estable, incluyendo, si usted entiende que su relación de pareja necesita cambios, haga los cambios necesarios. Siempre he dicho, lo más importante en una relación de pareja es el amor, el respeto, la comunicación y la comprensión. Amar es una decisión. Ahora bien, siempre yo, eso Yasmin lo piensa, las relaciones que no son de madre a hijo o de padre a hijo no son obligatorias. Usted va a tener una relación con el esposo o con la esposa o con una amiga que se insultan, que se irrespetan, que se maltratan, que el hombre golpea a la mujer, la mujer le brinca al hombre. Señores, eso no es una relación sana. Busque ayuda, haga reajustes. Yo pienso, las relaciones interpersonales no son perfectas, pero sí son manejables. Yo en días pasados hablaba con una persona que me dijo, ay no, yo sí no, él y yo vivimos discutiendo y yo a cada rato le brinco y él me da a mí y discutimos, duramos 15 días enemigos y ya, ya yo estoy tranquila viviendo así. Yo dije, ¿en serio? O sea, ¿cómo usted tiene 15 días enemigos de su pareja? Una semana enemigos de su pareja. No entendí esa parte. Ah, no, y él me insulta y yo lo insulto. Señores, y no es sano. Y lo que se entra en la trompada. Pero que no es sano, entonces, es que no son felices. A ella le gusta que le den y a ella le gusta la masoquita y a ella le es sádico. Acá, no me en el micrófono. No son sanos. No son sanos. No es sana ese tipo de relación. No es sana. No es sana. Bueno, no te hablo de eso acá, ¿verdad? Sí, yo he hablado de eso. No es sana. Es importante mantener el respeto, la comunicación, la tolerancia, la empatía en las relaciones. Señores, y ya el tiempo se nos ha terminado y como siempre, muchísimas gracias a todo el que nos escucha. Saludamos a a José Valles allá en Higüeral, que ya él me saludo tempranito y todas esas personas, Manuel, que me ha escrito, Enrique Romero, Enrique Romero, saludamos a Gladys, saludamos también a a Don Elpidio Tolentino, todas esas personas que siempre me dicen a veces, Jazmín, yo te escucho, me encanta tu programa, allá en Muebles del Este que me dicen. Y en Salón Ondina que desde hoy ya está con el desayuno musical. Siempre, la mejor. Una pregunta, ¿cuándo es 24 de diciembre? El domingo. El domingo. Ah, significa que tenemos programas hasta el viernes aquí en el desayuno musical. Así que es su último programa. Mi último programa era hoy, me despido. No, no, no. Ustedes toca. Señores, y como siempre, es un placer, saludamos a todos los que nos escuchan y recuerden, somos Growing, Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Próximamente estaremos trabajando de estimulación temprana de una a cinco años. Vamos a trabajar desde la mañana hasta las cinco de la tarde, funcionando como estimulación temprana o cuido. También vamos a ofrecer los servicios de educación, educación, lo que le llaman especial, pero no es especial, es diversidad, atención en la diversidad. También trabajaremos de una a cinco desde la mañana hasta la tarde. Y, como siempre, también las consultas con los teléfonos 809-832-1611. Allá va a estar nuestra bella Ana, le va a atender, muy hermosa y muy preparada. Y los teléfonos 809-228-9864 son los de WhatsApp. Recuerden, como siempre les digo, todas las semanas, sea diferente, hágalo correcto, no importa que los demás no lo hagan, el cambio puede empezar por ti. Y para mí es más que un placer estar por aquí con todos ustedes. Feliz fin de semana y recuerde, planifíquese para que tenga un feliz año 2022. Bye, bye. Nos conectamos para disfrutar.